La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se presentará como candidata de Barcelona en Comú a la Alcaldía de la Capital Catalana en las elecciones municipales de 2023 para optar el que sería su tercer y último mandato. Y acordaron proponerme que opte a un tercer mandato para ganar la Alcaldía de Barcelona y consolidar el proyecto de ciudad. Ir para ganar y para sumar más apoyos que nunca, porque creo que mucha gente que a lo mejor tenía dudas razonables cuando entramos en la institución ahora ve nuestra determinación y ve que estamos dispuestos a gobernar para la mayoría. Ha destacado que sería su último mandato porque considera que tres son suficientes y cree que con este podrá culminar su proyecto y a partir de entonces pasar el relevo. Colau ha dicho que no se arrepiente de haber dado el paso a la política, aunque ha admitido un desgaste a nivel personal. No lo tenía que decidir yo sola, tenía también que consultarlo con la familia, con mis personas queridas, porque efectivamente sí implica un desgaste a nivel personal. Estos proyectos no se pueden hacer solo con voluntad individual, son proyectos colectivos. Aquí me acompañan parte del equipo de gobierno que son imprescindibles y que están trabajando día y noche, siete días a la semana. Ha remarcado que el hecho de que ella decida presentarse no quiere decir que se dejen de hacer los procedimientos de democracia interna, por lo que se celebrarán primarias, y por el momento no han decidido más detalles de la candidatura y las listas. Aunque no ha querido hablar de escenarios hipotéticos tras las municipales, ha agradecido al PSC y a Esquerra la colaboración en los últimos años.